Las autoridades australianas detienen a cuatro ciudadanos mexicanos y nigerianos, con edades comprendidas entre los 35 y 60 años. Las personas consignadas intentaron ingresar al país 140 kilogramos de metanfetamina escondidos en el interior de 11 generadores diésel, a fin de frustrar el proceso de detección de rayos X. Dichos generadores provenían de México y ya se encontraban en los contenedores de Sydney. Los fármacos tienen un valor en el mercado de aproximadamente 59 millones de dólares estadounidenses. Las autoridades australianas están trabajando en estrecha colaboración con sus socios en otros países, entre ellos México y Estados Unidos, en la investigación en curso, a fin de detener a miembros del gremio delictivo fuera de Australia. Los carteles mexicanos se ven infiltrados anteriormente en Australia con la cocaína. Con información de la oficina en Canberra, Australia, Noticias Xinhua.